Los tiempos cambian, la verdad no. Un país vecino en Brasil, en Brasil también hay elecciones pero presidenciales y se nota la tendencia, parece que el expresidente Ignacio Lula da Silva está primero en las encuestas y parece que se la lleva en primera vuelta. Bueno, para hablar de este tema, de Lula da Silva, de otros temas más concernientes al país vecino de Brasil, estamos con Carlos Hugo Santander, quien es politólogo y profesor de Sociología de la Universidad de Goyaz en Brasil. Además, lo conocimos hace tiempo y ya hemos tenido estas tertulias políticas hablando de las relaciones en Brasil. ¿Cómo Lula da Silva, una persona que ha estado 580 días en la cárcel, preso, puede salir de la cárcel, postular y estar en primera encuesta? Carlos Hugo, cuéntanos tu apreciación, por favor. En primer lugar, muchísimas gracias Rafael por la invitación. Y sobre todo ha sido una grata sorpresa de que estés de vuelta en este noble oficio del periodismo. Mira, el tema de Lula es una historia realmente interesante. Y hemos conversado en anteriores oportunidades de cómo Lula había sido construido dentro de un contexto en el cual él fue acusado, sin pruebas contundentes, y que lo llevó a una prisión que muchos consideran que fue injusta. Se forjaron una serie de pruebas. El juez que lo condenó tenía prácticamente una evidente intención política, que después la máxima corte lo excluyó, lo declaró parcializado en el proceso. Y obviamente también las propias actitudes del juez, que después de que condenó a Lula, en la segunda vuelta, prácticamente en la primera vuelta, en la elección de 2018, él se convirtió en ministro del adversario de Lula. Ministro de justicia de Bolsonaro. Entonces, Sergio Moro, ¿verdad? Exacto, Sergio Moro. Entonces, fue una actitud extremadamente bochornosa, grosera, vulgar, para un juez, que aparentemente se mostraba neutro. Y claro, se fueron revisando una serie de procedimientos, y se verificó que en realidad las acusaciones contra Lula no tenían fundamento. Y bueno, ahora el juez Moro, excandidato, fue expulsado del gobierno de Bolsonaro, fue destituido, y ahora él excandidato al Senado, y parece que él va a ser derrotado. En el caso de Lula, no deja de ser extraordinaria su presencia en este contexto electoral, porque, como bien dices, fue acusado insistentemente durante mucho tiempo como corrupto, no hubo mayores evidencias, ni pruebas. La justicia prácticamente lo colocó como inocente delante de tantos cargos. Lula fue extremadamente investigado por los diversos órganos, policiales, de investigación, jurídicos, y no se corroboró absolutamente ningún vínculo de corrupción. Y claro, y ahora en esta elección... Pero también no hay que olvidar que Lula, aún estando en primer lugar en las encuestas, es natural que después de este desgaste de Bolsonaro, que realmente fue un gobierno horroroso, o sea, Brasil sufrió una tragedia con la gestión de este presidente, y que ahora, naturalmente, muchos de los brasileños optan por recuperar o colocar a Lula como un gestor necesario para salir de una situación dramática y trágica que se encuentra en Brasil. Bien. Lula no es una persona joven, ya tiene más de 70 años, me imagino. Y su partido... Y 72, no es lo que yo creo. Y su partido, el partido de los trabajadores del metal, metalúrgicos, ¿cómo se encuentra? Mira, en las anteriores elecciones municipales hubo un descenso bastante significativo, pero no deja de ser el partido más saludable políticamente en el sistema partidario, el sistema político brasileño. A pesar de que Lula había sido acusado y fue preso, y todas las situaciones de la interrupción del orden constitucional en 2016, aún así no es el partido mejor organizado. El adversario que el partido de los trabajadores tenía era el Partido Social Demócrata Brasileño, y ese partido era un partido de centro-derecha, ¿no? Y ese partido, en vez de pensar en la institucionalización de las reglas del juego, prefirió apoyar o inclinarse en posiciones radicales. Y ese radicalismo hizo que Bolsonaro aproveche, ¿no? Y prácticamente él se ha catapultado como presidente de la república. Y estando instalada, ¿no? Posiciones de extrema derecha, hizo de que la centro-derecha, ¿no? El Partido Social Demócrata Brasileño, el PSDB, ¿no? Del presidente Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Prácticamente haya sido extinto ahora en este proceso electoral. Si no me parece, apenas va a elegir a un senador y dos diputados federales, y no más, ¿no? Para la musculatura que presentaba, ¿no? En 2018, ¿no? Antes de la elección, ¿no? Ahora prácticamente fue disimado, ¿no? Está prácticamente exterminado. Entonces, fue una apuesta equivocada, ¿no? Ahora al contrario, ¿no? El Partido de los Trabajadores, que tiene una dimensión federal, se mantuvo constante. Pero, Carlos Hugo, parece que hay una constante o algo común en la región, que es esta pugna entre la izquierda y la derecha. Sí, sí, es natural, ¿no? En todos los países hay esa, una concentración, ¿no? De electores que optan por un partido progresista, ¿no? Bueno, porque Brasil, como muchos de los países, son heterogéneos, ¿no? Y el voto, y el voto tiene múltiples, múltiples definiciones, ¿no? El voto puede ser orientado por cuestiones de clase, por cuestiones de raza, emotivas, ¿no? Entonces, hay una heterogeneidad, pero hay una concentración, sí, ¿no? Como en el Perú, por ejemplo, en el sur del país, hay una tendencia más vinculada, ¿no? A la izquierda, a los partidos de izquierda, ¿no? Y en Brasil, en el nordeste, básicamente está circunscrito, ¿no? El Partido de los Trabajadores. En el sudeste, una cosa muy interesante, la tradición, en los años 60, 70, ¿no? 60, ¿no? La izquierda tenía una presencia muy grande en la región sudeste, sul, sobre todo, ¿no? Pero después, con la dictadura, ¿no? Fue cambiándose, y ahí pasó a tener una presencia muy fuerte, ¿no? De la centro-derecha. Ahora, la izquierda y la derecha están bastante equilibradas, ¿no? O sea, es más, las diversas encuestas evidencian que Lula tiene una ventaja en casi todos los estados, ¿no? De Brasil. Lo que pasa es que yo entiendo que Bolsonaro también viene saliendo de una pandemia, el tema del COVID lo agarró. Las medidas que tomó Bolsonaro, salir a hablar sin mascarilla, ser provocador también, eso le han afectado mucho también. Y el hecho de que Lula crezca también. ¿Y a qué se ve el éxito de Lula, tú crees, Carlos Hugo? A ver, buena parte del electorado hace una evaluación a respecto de la gestión del presidente, de quien está en el gobierno. Y la evaluación cuando se compara con relación a Lula, a Lula se le reconoce una serie de beneficios y ventajas, ¿no? Y bondades, ¿no? Durante su gobierno. No hay que olvidar que cuando Lula terminó su mandato, su segundo mandato, ¿no? En Brasil, él salió con 84% de aprobación. O sea, es decir, él no salió con una gestión cuestionada, ¿no? Entonces, por eso que había una necesidad muy grande de poder empapelarlo, ¿no? Con temas, etiquetarlo con temas asociados a corrupción, ¿no? Porque el capital político de Lula hacía que si él indicase a tal persona, o sea, esa persona era electa, ¿no? Como fue el caso de Haddad, ¿no? Para prefecto, para alcalde, ¿no? En San Pablo, ¿no? Y la propia Dilma. Y en el caso de Bolsonaro, ¿no? Él cometió muchísimos errores, pero eso tiene que ver mucho, ¿no? Con la visión que tiene del país, ¿no? De la vida, ¿no? La visión ideológica, ¿no? Y claro, y el resultado de esa gestión, que además de la pandemia, ¿no? Es que desde ya, desde el inicio, Bolsonaro buscó dividir al país, ¿no? Y esa idea de dividir al país, ¿no? Entre los buenos y los malos, ¿no? Supuestamente los malos serían comunistas, ¿no? Llevó, ¿no? A que insista en una pauta conservadora, ¿no? De las buenas costumbres, en defensa de la familia, ¿no? De la propiedad. Ok, perfecto. Pero en cuanto a eso, ¿no? Más de la mitad del país, ¿no? Más de la mitad del país hoy tiene una situación de vulnerabilidad en términos alimenticios. O sea, es decir, la previsión que más de 150 millones de personas en Brasil tiene como para poder saber si se va a alimentar en el día a día, o sea, subió de una forma prácticamente estratosférica. O sea, se colocó en una situación peor que lo que, ¿no? Cuando Lula recibió, por ejemplo, el gobierno, ¿no? En 2002. Entonces, varios indicadores sociales realmente fueron evidentes, ¿no? Para que, a juicio, ¿no? Del electorado, se coloque, se cuestione, ¿no? La gestión de Bolsonaro. Y claro, la pandemia fue el negacionismo extremo, ¿no? No solamente se burló, ¿no? Minimizó, ridicularizó, ¿no? Sino también, prácticamente, hizo campaña, por ejemplo, contra la producción de la vacuna. Brasil es uno de los pocos países en el mundo que podía producir la vacuna, ¿no? Y él hizo muchas gestiones para, ¿no? Tanto contrarrestar, ¿no? La producción de la vacuna como para tornarla, ¿no? Inviable, es decir, contra la propia vacunación, ¿no? Hizo muchas gestiones, ¿no? En la perspectiva negacionista. Y eso tuvo consecuencias negativas, ¿no? En cuanto a la vida, ¿no? De mucha gente que podría haberse realmente salvado, ¿no? Ya no era una cuestión de si era necesario confinar o no confinar. Sino simplemente pensar en cuestiones tan básicas como la prevención, ¿no? El uso de mascarillas, ¿no? Y eso también llevó a que mucha gente se empoderase y no se cuidase y prácticamente haya muerto, ¿no? Un par de preguntas finales. ¿Brasil está polarizado en este momento? Sí, sí, está polarizado. Bolsonaro provocó esa polarización. Él consideró de que promover el antipetismo, ¿no? Que en 2018 lo llevó a ganar las elecciones, podía ser realmente un gran negocio continuar, ¿no? Sobre esa lógica del antipetismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Ese antipetismo se fue diluyendo, ¿no? No solamente por los problemas sociales, la mala gestión del gobierno, sino también por las cuestiones asociadas a corrupción, ¿no? Por ejemplo, se acusaba Lula, ¿no? De haber comprado un departamento, un departamento miserable, ahí en una ciudad periférica de San Pablo, pero se descubrió hace más o menos un mes que la familia Bolsonaro compró 101 departamentos. O sea, 101 departamentos, siendo que la mitad de los departamentos fue comprado con dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo, o sea, no hay que dejar de reconocer que Brasil tiene uno de los sistemas financieros con mayor tecnología, ¿no? Avanzada, o sea, en el sentido de poder controlar el lavado de dinero y todo eso. Y ellos, la familia compró 50, más de 50 departamentos con dinero en efectivo para poder burlar el origen. Entonces, todo ese antipetismo, ¿no? Se fue diluyendo, perdieron autoridad moral, ¿no? En términos de cuestionar, ¿no? Las desvirtudes que podía tener el adversario. Y esa polarización, ¿no? Obviamente, se instaló, se instaló ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Pero eso fue una cuestión bastante artificial. Se espera que tal vez, ¿no? En el corto plazo, esa polarización realmente disminuya, ¿no? Y profesor Carlos Hugo Santander, ¿y cómo va el tema de Brasil, de Lava Jato, el tema de la corrupción? ¿Qué es lo único que sabe? No, el presidente Bolsonaro también fue cuestionado porque fue uno de los impulsores para que la Lava Jato sea eliminada, ¿no? Entonces, todo ese discurso, ¿no? A favor de la lucha contra la corrupción, prácticamente fueron instalándose una serie de elementos en el cual, por ejemplo, se impedía inclusive la propia investigación de la familia, ¿no? Y entonces, lo que se espera, por ejemplo, Bolsonaro colocó sigilo en los gastos de su tarjeta que usa, ¿no? Personalmente, ¿no? Sobre, con recursos públicos, le puso un sigilo de 100 años, o sea, es decir, para que nadie sepa en qué gastó 21 millones, ¿no? De reales, más o menos aproximadamente un valor de 18 millones de soles, ¿no? Entonces, es una de las cosas absurdas, ¿no? Entonces, este, carambas, la lucha de la... Hay un desafío que tiene... El sigilo de Lava Jato ha bloqueado por 100 años para que nadie la pueda investigar esta tarjeta. Para que nadie la pueda investigar, pero ahora Lula ha ofrecido de que va a eliminar ese sigilo, y vaya, se va a destapar, yo creo, ¿no? La caja de Pandora, en ese sentido, ¿no? Una pregunta, ¿y el presidente Bolsonaro también tiene problemas con sus familiares? ¿Están cuestionados los familiares de Lula? De Bolsonaro, perdón. Perdón, ¿puede repetir? No entendí. ¿La familia de Bolsonaro también está con problemas? ¿Está cuestionada por gastos y todo eso? Sí, claro, claro. Ellos han actuado. Lo más curioso es que la visión política de Bolsonaro no solamente es arcaica, sino también esta se traduce. De una perspectiva patrimonialista. Ellos avanzan como familias, o sea, como una familia, como una banda organizada en la que los lazos familiares son garantía, ¿no? Para poder preservar la retaguardia, ¿no? Y ahí están los hijos del primer matrimonio, el hijo del segundo matrimonio. Las seis esposas participan en esquemas, ¿no? De compra y venta de departamentos. O sea, realmente es una situación sui generis, ¿no? Porque él fue electo con un discurso a favor de la moral, ¿no? De la transparencia, ¿no? De combate a la corrupción. Y realmente, pues, él es uno de los personajes, tal vez, más... Sus actos lo delatan. Sí, 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 que lo delatan y lo evidencian, ¿no? Como un sujeto vulnerable, ¿no? Muy bien, a Carlos Hugo Santander, politólogo y profesor de la Sociología de la Universidad de Goyaz. Muchísimas gracias por la entrevista y un gusto verte después de tiempo, Carlos Hugo. Igualmente, Rafael, qué bueno. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y siempre, claro, con la misma y buena disposición de poder participar en el debate. Vamos a conversar también, porque tú opinas muy bien de la realidad peruana, de la constitución política del Perú. Sí, sí, sí. ¿Qué puede pasar estas elecciones del domingo? Y también, ¿cómo va el tema del Ejecutivo y Legislativo en el Perú? ¿Para una otra oportunidad o ahora quieres que te... Para otra oportunidad, mejor. Ah, no, perfecto, perfecto, claro. Muchas gracias, Carlos Hugo Santander. Ok, vale, Rafael, un tremendo abrazo, ¿eh? Un politólogo desde Brasil, Carlos Hugo Santander. Ya venimos después de una pausa, amigos. Los tiempos cambian. La verdad, no. La verdad, no.